Negativo del gobierno federal para la aportación de recursos para la vigilancia en las escuelas de nivel primario son en el estado. La falta de recursos federales hacia el estado que permita la contratación de personal de vigilancia en los planteles educativos ha ocasionado un sinnúmero de robos a las instituciones escolares. Las escuelas sobre todo las de nivel primario no se cuenta con el servicio de vigilancia debido a que no hay o no han enviado a nivel federal, a nivel nacional el presupuesto necesario para poder contratar veladores, gente que pueda tener a buen resguardo los bienes. Javier Villanueva Madrid, presidente de la Asociación de Padres de Familia en la entidad, urgió a las autoridades federales la autorización de recursos que pueda no solo contratar, sino reforzar la vigilancia en las escuelas, pues los insumos necesarios para la educación de los alumnos están siendo robados sin control. Es un problema de antaño, se viene dando y que hasta ahorita desafortunadamente no se ha atendido y pues bueno, mientras no haya ese tipo de vigilancia, inclusive en tanto no se refuerce también algunas que las que inclusive cuentan con vigilancia como las secundarias, si no se refuerza, pues se seguirán dando la cuestión de la sustracción de bienes, artículos ahí en las escuelas. Denunció que tan solo en lo que va del año se han registrado más de 20 robos a las instituciones educativas, situación que catalogó como grave. Para Notivision, José Palma.